Los métodos utilizados por el crimen organizado para introducir en México cartuchos y armas de fuego fabricadas en Estados Unidos los ha llevado a utilizar botellas de refresco, televisores, así como cajas de chocolates para evitar la detección de las autoridades. Un informe de la Secretaría de Defensa Nacional muestra las distintas técnicas utilizadas por el crimen organizado para traficar los artefactos bélicos en las 19 aduanas fronterizas con Estados Unidos, desde botellas de refrescos, videocasseteras, cajas de chocolate, televisores, en lavadoras, en aditamientos ocultos en vehículos particulares de carga o en autobuses, son algunas de las formas utilizadas para ingresar las armas al territorio nacional. El ejército también tiene identificado el ingreso de armas fabricadas con polímeros al 80%. En Estados Unidos no se requiere un permiso de venta para transferir este tipo de piezas, ya que al no estar terminadas no son consideradas componentes de armas de fuego y se venden a muy bajo precio, entre 60 y 150 dólares americanos, también algunas modificadas en formas de juguetes. Al año, de acuerdo con el Senado, se estiman que ingresan 200.000 armas de fuego al territorio nacional a través de las diferentes aduanas del país.